¡Vaya! ¡Pero si es el Oso Pooh! ¡Oh! ¡Hola, Pooh! Espléndido día para hacer el quehacer, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Estás atorado! ¡Oh, no! ¡Estoy descansando y pensando y tarareando un poco! ¡No, muchacho! ¡Estás atorado! Un oso atorado en un lugar angosto. En otras palabras, inamovible. Y ahora, obviamente, la situación requiere de un experto. ¿Alguien pidió un cavador experto? No me anunció, pero estoy a sus órdenes. Me llamo Topo. Tomo mi tarjeta. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Parece que la entrada al domicilio de Conejo es impenetrable. Más bien dicho, está tapada. ¿Y quieres que la desdabe? Precisamente. Por cierto, está acá, mi buen amigo. Lo primero que haré será deshacerme del oso. Echa a perder el proyecto. Por favor, él es el proyecto. ¡Qué duro! Es roca firme, peligro de derrumbe, arriesgado. Necesito tablas de apoyo. Mucho trabajo, serán dos o tres días. ¿Tres días? ¿Y los alimentos? No es problema. Siempre voy a casa, a comer. Ahora esto costará. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Trabajo por sueldo, por hora, por material, más tiempo extra, más 10%. ¿Y su presupuesto? No, no es por supuesto. Es peligroso. ¡Oh! Explotador. Buena idea. Con dinamita ahorro tiempo. ¿Y los cargos? Cargas. Siete cargas de dinamita. ¡Oh, no, no! ¡El cargo! ¡El costo en dinero! No cargo dinero. Lo guardo en mi casa. Es obvio. Me parece que... ¡Ah! No puedo hablar todo el día. Tengo horario. ¡Piénselo! Y avíjeme. Tiene mi tarjeta. No me anuncio. ¡Oh! Caracoles. Se fue. Después de todo, no se anuncia, ¿sabes? ¡Ah!